Hola, bienvenidos a una nueva entrevista para CWID, el canal cultural de Jenny Lateneo. Soy Florencia Scarpatti y hoy vamos a estar conversando con Margarita García Roballo, autora del reciente libro publicado La Encomienda por Editorial Anagrama. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, Flor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a vos. Pues, bueno, escritora colombiana, pero la verdad vivís hace 20 años en Argentina. Y el tema de la pertenencia y la identidad es uno de los temas de tu obra. Sí, totalmente. Es como mi gran tema, si es que hay tal cosa. Porque, bueno, yo supongo que nos pasa a todos los escritores que nos vamos de nuestro país y uno se va, supuestamente, para tomar distancia de ciertas cosas y terminas, como haciendo todo lo contrario, terminas, como digamos, mirando mucho más obsesivamente eso que dejaste. Claramente, claramente, mi tema pasa por ahí, ¿no? Por revisar mi lugar de origen, mi historia, la historia, bueno, de la geografía de la que vengo y preguntarme constantemente a dónde finalmente pertenece uno, ¿no? Bueno, y de hecho, tu novela, La Encomienda, una de las cosas de las que podemos subrayar, es como si nunca dejas de todo eso atrás, ¿no? De hecho, se llama La Encomienda, ¿no? Que es algo que llega todo el tiempo. ¿Cómo surgió la idea del libro? Mira, la verdad que el libro, o sea, la idea yo la tenía en mente hace mucho tiempo. Por esto mismo, ¿no? Porque, bueno, en realidad, yo escribo, yo no sabría decir si escribo ficción, si escribo no ficción, escribo algo como medio, ya en este punto diría que es como un híbrido, pero sí uso mucho la vida, no mi vida precisamente, pero la vida en general, como para experimentar dentro de la literatura. Entonces, esta idea a mí me surgió, básicamente, de ver muchas personas como yo, que se habían ido de su país, y esto que recibían, digamos, de su lugar de origen, llámese encomienda o cartas, a veces visitas inesperadas, todo eso confluye ahí en la novela, y como una manera casi irónica de uno no poder dejar atrás todo eso de lo que supuestamente está huyendo, ¿no? Como todas las personas que nos vamos, pensamos que estamos dejando algo y en realidad lo llevamos como una mochila pesada permanentemente. Y un poco el conflicto de esta novela, de esta narradora, pasa por eso, por no poder dejar atrás todo eso, llámese origen, familia, madre, lo que sea, tarde, infancia, con lo que uno viene, y que finalmente es este gran concepto que la narradora cuestiona constantemente en la novela, que es el parentesco. Bueno, contémosle a la gente, más o menos brevemente, de qué va la novela. La narradora vive a 5.000 kilómetros de distancia de su familia, que en realidad está compuesta por la hermana y una madre, con la que no tienen muy buena relación con la madre, aunque sea. Y con la hermana tienen este vínculo a través de encomiendas, donde ella le va enviando a veces fotos, recuerdos, hacen videoconferencias donde hablan. Esa sería la conexión de la narradora con su pasado, con su origen, pero a su vez vive en un edificio donde hay una pareja de vecinos que la interpela, donde hay una gata que pasea por el edificio, donde hay el hijo de una vecina que a veces ella cuida. Y leyéndolo, Margarita, la primera pregunta que se me ocurre decirte es, todos estos personajes funcionan como reflejo de algo. ¿Eso lo buscaste? ¿Buscaste contar algo en cada personaje que elegiste crear? Sí, a ver, yo diría que sí, que por supuesto que los personajes representan algo, pero las situaciones, digamos, encarnadas por esos personajes, como que también, yo quería, a ver, básicamente la novela es sobre esta chica que describes, esta narradora, y yo creo, digamos, sospecho que casi todo lo que ocurre, ocurre sobre todo dentro de su cabeza, de sus pensamientos, toda, digamos, la manera en que se relaciona con los vecinos, la manera en que se relaciona con el nene, la manera en que se relaciona con su novio, la amiga que nunca vemos, todas las cosas están contadas de una subjetividad en la que debemos confiar de principio a fin, digamos, sin saber exactamente qué tan fiable es esa subjetividad. Entonces, para mí, poner todos estos personajes y poner todas estas situaciones con las que la narradora Lidia, llámese, no sé, el cuidado de un nene que no es suyo, que le cae, digamos, como circunstancialmente de casualidad, o la relación medio ríspida que tiene con estos vecinos, la relación con su hermana, todo eso, son como diferentes construcciones o capas, si se quiere, de la vida de ella, y que ella intenta, por las que ella intenta como transitar sin enlodarse demasiado. Entonces, a mí me interesaba que tuviera como todo este abanico de escenario, si se quiere, por lo que ella pudiera como exponer algún rango de conducta. Finalmente, es una novela como de personaje, pero sí me interesaba que ese personaje estuviera como irradiado por diferentes personajes, por diferentes situaciones, porque eso es lo que le iba a dar, digamos, como la complejidad a la caracterización. Pero me pregunto si, como escritora, vos cuando creás un personaje, está primero lo que querés decir, y después buscás ese personaje para poder decirlo. Bueno, en este caso el personaje estaba de entrada, porque mi situación de movida fue una persona que se fue de su casa y no paran de llegarle encomiendas, cosas de las que, digamos, no querría tener comida, que llegue en mal estado, todo lo que pasa con las encomiendas en la vida real. Entonces, el personaje estaba. Pero sí es cierto que, en general, a mí me pasa que yo quiero decir algo, quiero plantear un tema, quiero quejarme de algo. En general viene como de una molestia, más que de una idea, que, ay, quiero hablar sobre tal cosa, es que quiero quejarme sobre tal cosa. Viene como un poco de ahí el motor de escritura. Y entonces luego tengo que buscar un argumento, o una trama, que le llaman, o algo así, para canalizar eso que quiero decir. A mí me pasa en general eso. O sea, que primero tengo, en realidad no es que primero tengo, es que creo que es lo único que digo. O sea, es como que algo que está constantemente en mi cabeza, queriendo ser dicho, que tiene que ver con estos temas que hablábamos al principio. y siempre necesito, digamos, como un envase, si se quiere, un formato, para canalizar esos grandes temas que me ocupan dentro de la literatura. Y en este caso, bueno, fue similar, pero es verdad que yo tenía, distinto a otras novelas, ya tenía como una sospecha de lo que podía ser ese envase. Junto con el tema, ¿no? Que una vez más, digo, es como variaciones sobre ese gran tema que me interesa. Sí, te iba a preguntar sobre la gata. ¿Qué quisiste decir específicamente con la aparición de esa gata también? Mira, para mí la gata, primero viene de algo que, bueno, es real, como casi todo. Tengo una amiga que tiene una gata, que le pasa esto todo el tiempo, y yo decía, esa gata la voy a usar en algún momento, porque me encanta la situación de una gata que constantemente te trae cosas robadas, pero, tipo, obsesivamente, la gata le trae cosas robadas, cosas muertas, quizá extremado, por supuesto, en la arruina. Pero bueno, es como que me interesaba esa situación. Pero después pensaba que la gata, es como, a ver, viste que tiene toda esta cuestión, cuando finalmente está el personaje de la madre, a lo largo de la novela, aparece la madre, no queremos, pues, spoilear nada. No. Bueno, buena parte del argumento, transcurre en este departamento, donde vive la narradora, con la visita inesperada de su madre. Y la gata es esta especie de mascota de edificio, situación que también he vivido, vivir en un edificio, y que hay un gato que no sabe quién es, ya termina un poco como adoptándola, y yo siento que, tanto la gata, como el chico, como la misma madre, son, de alguna manera, inconscientes, seguramente, como forma de maternar, de este personaje, ¿no? Porque, bueno, un poco también el tema viene por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, como... La maternidad es uno de los temas del libro. Exacto. Porque la maternidad se puede ver a través de muchas formas, o sea, la madre, ella, con sus preguntas sobre la maternidad, esa vecina que ve, hablando de la madre, se preguntaba, tiene una forma de aparecer la madre en la novela, que parece casi fantástico, ¿no? Una cosa medio hamletiana, no sé si queda medio como... Kafkiana, me diría. ...del lector, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente. No, por el fantasma, digo, ¿no? En vez del padre y la madre, ¿no? Pero, sí. Claro, claro. No, sí, es como algo buscado, ¿no? Como este efecto... Yo no sé si es fantástico, para mí es más como una novela psicológica. Sí. De esas que finalmente... No te queda al final, es probable que no te quede muy claro qué pasó, qué no pasó, qué pertenece al mundo, digamos, interno de la narradora, qué pertenece efectivamente, es algo fáctico, de afuera, pero que tampoco importa. O sea, yo quería, digamos, lanzarme a hacer algo así en donde la realidad realmente fuera un factor residual. O sea, no necesariamente tenía que ser cosas que, si tú las sacas del libro, el mundo, se sostengan como hechos, digamos, sólidos. Podían ser perfectamente como esas... Bueno, está creo que dicho en la novela, como esas pequeñas fisuras que de repente hay en la realidad y uno, por carecer de más vocabulario, le llama delirio, no sé, pero que puede perfectamente insertarse dentro de, si se quisiera hacer una lectura de género, una novela psicológica quizá más que fantástica. Sí, sí, no me refería al género, pero sí hay una manera de aparecer que uno dice, bueno, que por ahí te puede quedar esa sensación. es muy inquietante la novela, totalmente de acuerdo con que es un... una novela psicológica, es muy inquietante, por momentos muy incómoda y recién hablabas de fisuras y yo siempre noto en tu forma de escribir y en los libros que he leído tuyos, como que, si bien, por momentos es muy asfixiante la situación, por ejemplo, como en Tiempo Muerto, ¿no? Que son... hay una cosa de agobio, que ya te iba a preguntar de dónde viene eso, pero siempre hay una fisura que sale una luz, ¿no? Como por ejemplo también en esta novela. Claro, bueno, a mí me gusta un poco ese clima, como esa atmósfera así, medio opresiva, pero yo creo que está también como dada por el punto de partida, en general, las premisas de estas novelas que menciona, en general, de casi todo lo que escribo, tiene que ver con esto que decía al principio, con algo molesto, incómodo, incluso violento, algo que genera esta... esta gana de decir este... esto no puede ser, esto me... y bueno, lógicamente el modo de canalizar esa molestia es un argumento determinado, en el caso de Tiempo Muerto, un matrimonio en un estado de descomposición tal que resulta insoportable, en este caso una situación de la que no se puede librar la narradora tan fácilmente, en fin, pero sí me parece que todo esto conduce a mi interesa como premisa que exista esta molestia y este agobio y esta gana de que es lo que me pasa un poco a mí cuando me siento escribir, o sea, yo escribo exclusivamente por esa razón, porque necesito poner eso que me moleste en algún lado, pero siempre pienso que tanto la insatisfacción como la molestia como la rabia son como muy buenos motores de escritura pero insuficientes como resultado, o sea, yo no me puedo quedar con la sensación de que eso que puse ahí es una catarsis y listo y se acabó, yo necesito que eso tenga de alguna manera cierta eficiencia narrativa y en ese sentido me gusta darle como la posibilidad al argumento de que termine en una, si sea un final hiper abierto como casi todos, que termine en una especie de pasillo luminoso en el que uno diga bueno, ok, de acá es posible salir, de alguna manera va a encontrar. Y un pasillo por el cual podés seguir indagando, o sea, uno se queda pensando en cómo seguirá la vida de esa chica en ese final. Hay dos características más de esta novela que me llaman mucho la atención que es los silencios, hay muchas referencias a los silencios, tantos los silencios felices como los silencios más incómodos, el silencio con la hermana y los silencios con el novio ese que tiene. Y escribís muy lindo sobre ello, a ver si lo tengo acá, de la intimidad entre dos personas está hecha de silencios, como la confianza, los perfumes y la literatura. ¿Qué te pasó con el silencio para dedicarle tantos párrafos en esta nueva novela? ¿Sabes qué es verdad? El otro día hablaba con una chica que me estaba entrevistando también y me hablaba de lo llamativo de los silencios. Viste que, bueno, uno trata de controlar todo lo que escribe en la medida de lo posible, pero a veces se te cuelan cosas sobre las que no tienes mayor explicación. Después uno se las busca. Mi sospecha tiene que ver con que es una novela que fue escrita de principio a fin en una circunstancia muy particular, que fue la pandemia, fue el encierro. Yo no tenía vida, básicamente, como todos, no tenía una vida muy funcional en el día, entonces esperaba a que mis hijos se durmieran, a que la casa estuviera completamente apagada y ahí me sentaba a escribir. O sea, dediqué como muchas madrugadas a escribir esta novela en esa situación, en estas circunstancias y para mí tiene que ver un poco con eso. Parece, no sé, como medio una cosa de pensamiento mágico, como que se coló el silencio en la atmósfera, pero yo creo que las condiciones de escritura después quedan bastante impregnadas en lo que uno escribe. O sea, no es lo mismo escribir en un bar que escribir a la madrugada en mi casa encerrada solo oscuras. Y para mí un poco tiene que ver con eso y un poco también tiene que ver con que yo creo que en esta novela, como bien decías al principio, hay como un montón de, yo diría, les llamo capas porque siento que se parece un poco a esto de las capas geológicas, de cómo vas cavando y vas encontrando más y más significados o más preguntas en todo caso hasta llegar al núcleo, algo esencial que hay ahí. Pero una de las capas también que yo siento que quise poner en esta novela tiene que ver con la escritura. O sea, la narradora es alguien que escribe y para mí la escritura es súper importante el silencio, el silencio entre líneas, todas las cosas que se sugieren, todo lo que digamos está como contenido en una historia y que no está explicitado, que no está literal, eso para mí es esencial en la escritura, o sea, como que creo, no sé, mis alumnos, los que vienen a mis talleres, creo que se han cansado de escucharme decir eso, como hay, yo siento que hay que privilegiar la sugerencia y los silencios antes que aquello que se dice. entonces tengo todo, claramente tengo todo un mambo con el silencio y en esta novela me parece que quedó bastante en evidencia. Sí, y el silencio también con la hermana, los silencios con la hermana de la narradora son bastante incómodos a veces, porque ella está todo el tiempo como espectante, como espectadora de una vida con la que no simpatiza mucho, ¿no? Sí, como que básicamente como con la que no tiene mayor punto de contacto, ¿viste? O sea, más allá del cariño que puede haber, obviamente, en una relación así, de hermandad, muchas veces, o sea, está lleno de familias que se juntan por fuerza de la, bueno, un poco también está dicho en la novela, esta acticia del ininvisible que supone el, digamos, el mandato de, ok, tengo que tolerar por esto, tengo que ser buena por esto, tengo que ser amable, o sea, como todas estas consideraciones que están dadas a partir de un, como de un mandato que preexiste a la verdadera, al verdadero vínculo, a la relación. Es probable que esta narradora no tengan absolutamente nada que ver con su hermana, o por ahí tienen más en común de lo que ella cree, pero, bueno, en este caso ella siente que no tiene nada, ningún punto de contacto, y sin embargo, deben sostener esas relaciones, esas, como esas llamadas periódicas de cada 15 días, y simular entre ellas, porque debe ser mutua la situación, no solamente está del lado de la narradora, sino que ella percibe también que es del lado de la hermana, deben sostener esta especie de simulación de que se interesan la una en la vida de la otra. Hermana, también recuerdo también, bueno, porque la madre es muy central en la novela, y vos sabés que están saliendo como nunca novelas sobre la maternidad, pero todo el tiempo libros, y hace mucho, o sea, no diría de este año, digo, hace varios años atrás, ¿por qué pensás que se escribe tanto sobre la maternidad hoy? A ver, yo creo que es un tema sobre el que se ha escrito siempre, es algo muy, digamos, como muy, la literatura tiene tres o cuatro temas, tampoco es que variemos mucho, nadie, todos los, más allá, digamos, de que los argumentos elijan, digamos, iluminar un aspecto y no otro, los grandes temas, los tópicos que se llaman o lo esencial, son más o menos tres o cuatro temas, y dentro de eso es la maternidad, paternidad, es como un gran tópico de escritura. Yo lo que siento que ha pasado últimamente es que, a ver, como que tampoco creo que sea tan reciente, lo que es reciente es la visibilización, ¿no? De ciertos, eso, de ciertos temas, de ciertos aspectos sobre ciertos temas que ya estaban dados, pero, pero sí siento que lo que pasó, no sé, en tiempos más recientes es que se desacralizó mucho también ese vínculo, ¿no? Ya no es una cosa idílica, piadosa, a la que el narrador le rinda pleitesía, necesariamente, es más bien, se está yendo casi como al extremo contrario. Hay mucho libro también como de maternidad reciente, o sea, más allá del vínculo de una hija con una madre que adulta, siento que hay como mucho material reciente sobre maternidades nuevas, ¿no? El bebé, que tengo asco, que no soporto, que no sé qué, todo eso está muy como en boga ahora mismo y para mí tiene que ver con eso, como con la posibilidad, me parece muy sano, digamos, en términos de la vida y también de la literatura, aunque puede resultar agobiante cuando un tópico se explota demasiado y puede existir como una especie de agobio frente a otro libro de la maternidad. Lo cual, digamos, es injusto porque es cierto que los tópicos muchas veces se agotan como formato, pero el contenido, una vez más, el envase es el formato, pero aquello con lo que uno lo llene es lo que vale de un libro, digamos, la singularidad con la cual esté eso, lleno de ese formato es lo que importa de un libro. Lo que pasa entonces con los libros de maternidad es que surgió, digamos, la ventana o la posibilidad de hablar desde un lugar distinto al que históricamente se habló y es muy tentador como ejercicio, es muy tentador salir y decir si es verdad, yo también odio a mis hijos, yo también odio a mi madre, yo también, entonces como que cada quien, de ahí los resultados obviamente son disímiles, hay libros mejores, hay libros que no son, no sé, que son más bien repetitivos, pero bueno, es el riesgo de abordar un tópico que bueno, que se popularizó, digamos. Y además, escritoras jóvenes como vos también, como hay una generación que está escribiendo sobre eso también. Sí, sí, sin duda, sí, es un tema que está muy muy presente, pero bueno, insisto, eso es como, es como todo, es como de repente, no sé, hace unos años por ahí, era más la cotidianidad, lo doméstico, lo no sé qué, lo mínimo, entonces había novelas mínimas sobre, no sé, el metro cuadrado en el que trabajo todos los días, y así, un montón de cosas que estaban muy buenas, y después otras que no sé, es un poco lo que pasa cuando un tema o un tópico se populariza. Sí, recién decías escribir desde un metro cuadrado, y recordé una frase de tu novela que dice, puedo escribir desde cualquier lado, solo necesito wifi. Sí. ¿Cómo, me parece, es así, realmente es así? Fue así durante mucho tiempo, fue así, si hubiera una correlación de esa narradora con mi vida, tiene que ver con mi vida previa a la maternidad, justamente. Y un poco la novela, digamos, como que sin dañar el argumento, creo que un poco es como la antesala de algo que puede cambiar su vida, ¿no? Y la pregunta que se hace constantemente es que ¿dónde puede estar ese momento o ese origen, ese punto en el que uno diga, ok, me siento parte de? Es una narradora que normalmente no diría me siento parte de ningún lado, o sea, ella emigró, vive en un lugar, podría vivir en cualquier otro lado, aplica becas constantemente, se muda, está, viene, se compra un sillón en una feria usada, luego, o sea, es como que no tiene demasiado apego, demasiado arraigo, hasta que se le presenta esta circunstancia, digamos, de un pasado que no quiere tener en el presente y sin embargo está ahí tan presente, tan invasivo y empieza a plantearse todas estas preguntas de, ok, ¿dónde está, digamos, ¿dónde lo busqué ese punto, ese origen en el que yo me siento parte de algo? Hasta ahora no sucedió, no está en el pasado, no está en el presente, podría estar en el futuro, eso es como, yo creo que esa es como la gran pregunta de la novela, ¿no? ¿dónde empieza esa sensación de, ok, yo soy parte de esto, de una familia, de una sociedad, de lo que sea, ¿no? De un grupo que uno se sienta parte. Eso que decís me recuerda a un artículo que escribiste una vez sobre el mar, realmente me pareció uno de los, una de las referencias al mar mejores que he leído, que hablaba sobre su potencia evocadora, sobre el mar como un artefacto, no sé si es artefacto la palabra, pero como que te pincha la memoria y te trae los recuerdos, y me pregunto siempre, vos naciste en el mar, naciste en un lugar de vacaciones, naciste en un lugar de paisaje de horizonte abierto, como decís en la novela, ¿no? Un paisaje horizonte abierto, decís algo así que es muy lindo, y me pregunto, ¿cómo influyó eso en tu vida y en tu escritura especialmente? Porque uno, claro, como ve al mar como una foto de vacaciones, ¿no? Y sería lo que uno no vería del mar es algo asfixiante, y vos, en ese artículo, por ejemplo, decís que no te gusta el mar, y me llamó mucho la atención, aparte lo argumentás, ¿por qué? Entonces, ¿no? Como un lugar destinado para mucha gente a vacaciones, por ejemplo, ¿no? Vos lo podés ver desde ese lugar, con esa mirada. Sí, totalmente, yo creo que es muy determinante el lugar en el que uno nace y se cría, o sea, es casi una postura reaccionaria, esto decir, que la determina, digamos, cómo determina el clima a las personas, las conductas, su vida, etc., pero yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, es muy distinto quien crece en una ciudad como la que yo crecí, con ese mar que todo el tiempo te está trayendo cosas del mundo, de afuera, Cartagena es una ciudad en la que te llegan no sé cuántos cruceros a la semana, siempre está llena de extranjeros, es un lugar muy apetecido, de hecho, para el turismo mundial, entonces uno todo el tiempo está como expuesto a un mundo al que, sin embargo, no puede acceder, porque son muy difíciles las condiciones de quienes sí vivimos ahí, o sea, no es como que uno diga, bueno, me tomo un avión y me voy a estudiar a Londres mañana, o me voy a pasear, es como, uno vive encerrado en un lugar que constantemente recibe al mundo, y eso es muy, como, te genera una cosa como muy ambivalente, ¿no?, de un lugar en el que se vive lindo, bien, es un lugar agradable, a la vista, un paisaje maravilloso, del que no puedes salir, es como estar encerrado en un paraíso, un paraíso que encima todo el tiempo te está histeriqueando con que del otro lado del mar está el mundo y podría y podría perfectamente, no sé, que agarrar un bote y remarque, hacer para salir, entonces creo que, bueno, en mí, en mi escritura sin duda es un factor como fundante, súper esencial, bueno, tengo un libro que se llama El sonido de las olas que junta tres novelas cortas, en el que, digamos, el mar es realmente como el personaje principal, y bueno, definitivamente sí, creo que eso, que me determinó en muchos sentidos, sobre todo en esto de sentirse como que estás en un lugar en el que tendrías que estar bien, confortable y sentir que te suenan todas las alarmas de acá y de acá perteneces, pero, pero bueno, pero quieres salir y no puedes y todo el tiempo estás recibiendo eso, estímulos de afuera, sin poder acceder a ellos. Es raro porque, a ver, si uno no no conoce del todo como es la realidad del Caribe colombiano, sobre todo, pensaría, bueno, pero qué tan difícil, es muy difícil, es como una, es una región muy desigual y es muy, no sé cómo decirlo, como muy cruel crecer en lugares como de lujo, si se quiere, no pudiendo acceder a lo que tienes enfrente, no es, es muy, bueno, en mi literatura algunas veces me han dicho que es como una especie de forma de resentimiento y podría decir que, que en efecto, en la literatura está sin duda algo de eso, ese factor. Margarita, ¿cuánta verdad hay en la autoficción? Ninguna, o sea, la autoficción en lo que prima, digamos, en la, en esta fórmula que se llama la autoficción, es la palabra ficción, digamos, es la, a mí me encanta la definición de quien, de quien inventó la palabra, que fue un francés, que él dice, es una ficción de acontecimientos estrictamente reales, o sea, es como que, bueno, ya la, la sola palabra y la sola definición te plantea ese pacto de lectura ambiguo, contradictorio, que consiste en decir todos los hechos que te estoy contando son reales, pero yo los convertí en una ficción, o sea, tengo la potestad de agarrar esta taza que es de verdad, pero meterla en un argumento y convertirla en algo, en otra cosa. Entonces, es una ficción, básicamente, la estructura narrativa de una autoficción es la de una ficción, más allá de qué elementos reales contengan. Bueno, es un poco lo que te decía antes de los tópicos, que es como injusto, porque yo creo que las categorías o los nombres dentro de la literatura funcionan un poco como los prejuicios en la vida, en un estante, uno entra en una librería y encuentra novelas sobre maternidad y puede estar perfectamente el extranjero de Albert Camus y bueno, y no alcanza siquiera a llegar a abrirla y darte cuenta del contenido porque ya fue categorizada como algo que te generó cierto cansancio por, bueno, básicamente por el sobreuso. Recién hablábamos de Cartagena y te tengo que hacer una pregunta obligada, pero ¿cómo fue trabajar con García Márquez? No, bueno, fue fenomenal porque era un gran personaje, no sé, es alguien que siempre, a ver, es un poco como que habla, como escribe, y fue bueno, muy raro, muy bizarro, porque era como, es como si te tocara, yo soy mucho menor, o sea, yo crecí y ya existía en sus libros, todo, en el colegio, todo, y es como si de repente, no sé, trabajas con Mickey Mouse, o sea, es como un ícono, bueno, entonces, es medio bizarro por ese lado, pero la verdad que fue súper enriquecedor y fue un lugar que más allá de su figura, que realmente estaba, pero como que orbitaba, era un satélite, tampoco es que estuviera en el día a día, pero sí, trabajar en esa fundación para mí fue, valga la redundancia, muy fundante en muchos sentidos, porque me hizo, digamos, estar en contacto con escritores reales, digamos, de carne y hueso que estaban ahí, les organizaba un taller, viajaba con ellos, todo como muy alucinante, como para alguien que yo no sabía, no estaba tan clara en ese momento si querían dedicarme a la ficción, estaba más bien con la no ficción, de hecho, bueno, es algo que todavía sigo haciendo, ficción, en realidad, ahora hago cualquier otra cosa, pero bueno, pero no sabía bien a qué me iba a dedicar, pero sí fue, sin duda, como muy estimulante pasar por ese lugar y tener, bueno, contacto con él y con todo el equipo que realmente era muy maravilloso. Pero si tuvieras que decir algo más allá de lo que hemos leído en los manuales de García Márquez, si tuvieras que decir algo que aprendiste de él para escribir. No sé si, o sea, para escribir, a ver, yo siento que es el mejor escritor latinoamericano que hubo, no sé, en la historia, siento que hizo algo con el espacio geográfico de Latinoamérica hacia el mundo, digamos, que es incomparable con cualquiera, o sea, con lo que haya hecho cualquier otra persona. Quizá Borges, digamos, con todo su universo, pero no era específicamente latinoamericano y García Márquez siento que hizo algo con Colombia y con Latinoamérica que fue como darle una entidad por fuera de las geografías en el mundo. A mí me ha pasado que yo soy de Cartagena, publico un libro en España donde está mencionada la ciudad y me dicen pero esta no es Cartagena porque tienen la idea, digamos, de que la verdadera Cartagena es la que él consiguió inventar en sus libros. Entonces, es como muy potente, digo, el poder de su literatura me parece que es como impresionante y en ese sentido siento que todo el tiempo todo lo que uno hace es como tratar de acercarse un poquito a, digamos, a ese poder, a tratar de consolidar un universo propio que sea reconocible, distinguible, etcétera, por supuesto, con resultados mucho más deficientes de lo que él podría haber hecho en una línea. O sea, siento que realmente fue algo muy especial. Ahora, en términos, digamos, de mi escritura y yo hablo, creo que por mí, hablo casi que por toda mi generación, yo siento que ninguno de los escritores contemporáneos quiere parecerse a García Márquez, o sea, en términos estilísticos, porque bueno, no sé, porque es como otro tiempo, otro mundo, otra época, es como, yo tengo un amigo escritor en Colombia y siempre lo cito, que dijo una frase una vez en una de estas charlas que nos preguntan cómo es ser escritor colombiano con García Márquez y tal, y él me decía, él decía pues, al público le decía, es como tener un abuelo prócer, o sea, es como estar muy orgulloso de lo que hizo tu abuelo, respetarlo, decir, mi abuelo fue el mejor de todos, o sea, la verdad es que le gana a todos por, de lejos, ahora yo no me quiero parecer a mi abuelo, yo quiero tener una vida propia, una literatura, nada, mía, propia, y no parecerme a, entonces bueno, un poco esa es la sensación, creo que nos genera García Márquez, a los escritores colombianos más jóvenes, ¿no? quizá hay una generación intermedia que la tiene mucho más complicada, porque era realmente la referencia obligada, entonces si te salías un poco de lo del realismo mágico, ahora uno puede, no sé, a mí me han dicho de esta novela, ah, tiene algo de realismo mágico, feliz de que la acompañe, no me pesa tanto como si creo que le habría pesado a alguien un poco más cercano generacionalmente que diga como, uy, no quiero que me metan en la misma bolsa, a mí me encanta la referencia porque realmente crecí con esa referencia. Entonces, te cambio la pregunta, ¿cómo te das cuenta cuando un texto es eficaz? Uy, no sé, cuando a mí, a ver, yo, me pasa algo, hablo de, como desde muchos lugares porque yo dicto talleres de escritura, entonces constantemente estoy buscando la eficiencia de un texto en mis alumnos, eficiencia en el sentido de que, para mí, o sea, de algo muy, muy elemental es como que uno empiece un texto y lo quiera terminar. O sea, para mí, eso es la capa uno, hablando de capas, nivel uno de eficacia o de eficiencia más bien, es que uno empiece un texto y lo quiera terminar. Y luego, digamos, es que lo que, ahora te hablo como autor, lo que uno quiso decir o cree que quiso decir o digamos se agarró de ese, de ese postulado, este, se entienda. o sea, no es como que uno tenga que explicar después el libro. Cuando uno tiene que salir a ayudar al libro a que se entienda, decir que, en realidad, lo que yo quise decir es tal y tal, no sé si es tan bueno porque, qué sé yo, porque está bueno que se defienda solo el libro, básicamente, como los hijos, una vez lo sueltas, bueno, no voy a ir a discutir con cada compañerito en el jardín, que te, o sea, vale, defiéndete solo, te di herramientas. Un libro, un libro un poco, yo siento lo mismo, es como que, es cierto que un libro no dice una sola cosa, un libro dice muchísimas cosas. Sí, bueno, la novela dice muchísimo. Bueno, menos mal, porque intento siempre que los libros digan como más de una cosa y puede pasar mucho tiempo antes de que alguien te mencione una de esas cosas que quisiste decir. Pero bueno, las más, las principales están y es como un placer encontrarse con lectores con los que uno puede tener esa interlocución y decir, si es cierto, bueno, esto no lo vi, pero esto sí y tal, como que esa conversación esté dada por cosas que están en el libro y no por cosas que uno externo le ofrece. Sí, bueno, tu manera de escribir tiene como una cosa, como me recuerda, viste, cuando vas enhebrando con una agujita, como que está todo bien detallado, como muy perfecto la manera en que lo haces, esa fue una, es una de las impresiones que tengo cuando cada vez que te leo. Me imagino, Margarita, no te quiero robar más tiempo, preguntarte lo siguiente, cuando terminás de escribir una novela, ¿encontrás alguna respuesta? No, nunca, quedo con muchísimas, muchísimas, muchísimas más preguntas. Es terrible lo de la escritura porque en realidad es como que uno se sienta con la intención de hacerse preguntas, con la esperanza, con la ilusión de encontrar respuestas posibles y por lo menos lo que a mí me pasa es que encuentro cada vez más y más preguntas. Entonces, es como cavar un hueco y cada vez sacar más y más y más y más tierra y no llegar nunca, digamos, al agua. Es decir, ¿dónde está la respuesta? Más capas, como decías. Volviendo, después de acá me voy a hacer arqueóloga. Pero sí, es como que siento que, pero a mí me gusta también la sensación de quedarme con preguntas. Con preguntas, pero no solo con, a ver, como con preguntas que de alguna manera serían como el principio, un principio de respuesta de preguntas previas. No es como que la formulación de preguntas no signifique evolución. Yo siento que hay preguntas que significan evolución. Si uno empieza con una gran pregunta y luego va haciéndose, es como si fueran como digresiones sobre lo mismo y vas como acercándote a cierto tipo de verdad que no necesariamente tiene que estar formulada a modo de certeza. Yo creo que una verdad puede ser perfectamente una pregunta bien formulada. Bueno, entonces a seguir haciéndonos preguntas así te seguimos leyendo. Gracias. Es lo bueno de no tener certeza. Exactamente, que te permite seguir sentándote a escribir. A escribir. Bueno, te agradezco mucho, por supuesto que seguiría hablando horas, porque la verdad que es eso, hay mucho para para indagar, pero felicitaciones por tu novela, me gustó mucho, así que como siempre seguiremos siendo lectores tuyos, lectoras. Gracias, Flor, muchas gracias. Gracias.